Así como existen series y películas que se han vuelto del agrado del público en general, hay otras las cuales su impacto ha sido tan fuerte que se ha generado una especie de rechazo colectivo por la crudeza con que se narra. Este fue el caso de la historia de Jeffrey Dahmer, que se volvió muy popular entre el público, pero generó una especie de repulsión con el personaje al ser una historia de la vida real que tuvo víctimas fatales entre finales de la década de los 70 y principios de los 90. Este nuevo fenómeno global no tardó en ser plasmado en las redes sociales por creadores de contenido y usuarios de internet que quisieron dar algunos tips para poder recrear casi que a la perfección el disfraz de uno de los asesinos seriales más icónicos de los Estados Unidos. La idea tuvo sentimientos encontrados entre la audiencia digital. Hay quienes se mostraron entusiasmados en vestirse como Dahmer para las fiestas que se avecinan, pero otros pidieron no disfrazarse como este personaje, con el fin de no faltar al respeto de las familias de las víctimas y evitar revivir el dolor al que se sometieron décadas atrás. Algunos argumentan que esta es una forma de minimizar y romantizar los crímenes de gran repercusión emocional para quienes los vivieron como para la sociedad en general.